¡Suscríbete al canal! Desde el día de hoy nos encontramos en este lunes 15 de mayo del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes, el miserable de Ricardo Anaya como acostumbra cada lunes a sacar su videíto Se quiso aprovechar del día de hoy, el día del maestro Y por eso les puse como entrada esta imagen en donde se ve a estos dos miserables Que obviamente tienen el mismo fin Que regrese al poder esa derecha en la que simplemente ambos salen beneficiados Claudio X González junto con Ricardo Anaya ¿Y por qué suena tan peculiar el día de hoy? Porque el miserable de Ricardo Anaya utiliza el día de maestro para felicitarlos Para decirles que se está acabando con ellos Que la derecha sí está para apoyarlos Pero, ¿cómo ven ustedes que el miserable de Claudio X González en su momento llamaba delincuentes a los maestros? Para que ustedes se den cuenta Que simplemente el discurso que lanzan estos miserables Es pura mentira Él fue el que desarrolló ese Esa reforma educativa Que luego el presidente de la república la tuvo que tumbar Vean con qué salió el día de hoy el miserable Y lo vamos a tumbar con lo que dijo su patroncito Y lo vamos a terminar de rematar con lo que mandó a decir el presidente de la república el día de hoy Escuchen nada más Hoy es un día muy especial Porque hoy celebramos a las maestras y a los maestros Esas personas extraordinarias que dedican su vida A formar a nuestros niños y jóvenes Para ser, para crecer en todos los sentidos Para desenvolverse en el mundo, para ganarse la vida Para servir a su país Espero que todos recordamos con cariño A uno o a varios maestros Que marcaron nuestra vida Hoy en su día quiero felicitar A todas y a todos Por su gran labor Ahora, lo menos que cabría esperar De cualquier gobierno Es que pusiera a la educación En primerísimo lugar Por desgracia no es lo que vemos hoy O sea, para empezar La educación no es prioridad en el presupuesto federal Y ya saben La máxima prioridad Que no se refleja en el presupuesto No es prioridad Cerraron las escuelas de tiempo completo Y a las cosas están tan mal En el sector educativo Que el gobierno se deshizo De todas las mediciones Para esconder el desastre O a ver si vamos tan bien En educación Como presume López Obrador ¿Por qué cancelaron la participación de México En la prueba PISA? ¿Por qué le ordenaron al INEGI Ya no publicar información Sobre temas educativos fundamentales? Y luego está la estrategia de adoctrinamiento Sobre lo que ellos llaman Fíjate Lógica de colonización Y procesos de dominio Encabezada por un tal Max Arriaga Y Loaiza Un exfuncionario Del dictador de Venezuela Nicolás Maduro ¿Tú crees Que la niñez mexicana Debe ser adoctrinada De esa manera? ¿No prefieres Que tus hijos Aprendan sobre ciencia Y tecnología Para tener un buen trabajo? ¿Que en lugar de sentirse Víctimas históricas De la colonización Y el dominio Se sientan mexicanos Ganadores Con conocimientos Al nivel De cualquier joven De cualquier parte del mundo? Pero en el mundo Que López Obrador No entiende Están sucediendo Cosas importantes La revolución tecnológica Ya está aquí Y va a operar cambios Tan grandes Como la revolución Industrial En el siglo XVIII Solo que mucho más rápido Si no le apostamos A la economía Del conocimiento Vamos a dejar A generaciones Enteras De mexicanos Sin acceso A las herramientas Ya no digamos Para competir Ni siquiera Para entender El mundo Que les toque vivir Solo hagámonos Esta pregunta En el mundo Que viene Que ya está A la vuelta De la esquina Queremos ser Protagonistas O solo observadores Y nuestros hijos ¿Qué queremos Para ellos? Yo creo que la educación Es el mejor legado Que le podemos dejar A nuestros hijos Y creo que nuestra niñez Y juventud Es brillante Hay que darles Una educación De calidad Para verlos Despegar Y construir Su futuro Solo hay que tomar Las decisiones Correctas Y para eso Es necesaria Una política Educativa Que le apueste A la ciencia A los datos Reales A la investigación Libre A la economía Del conocimiento Y a la apertura Al mundo Los maestros Han sido Y van a seguir Siendo la llave Hacia ese futuro Brillante Que la niñez Y la juventud De México Merecen Nuevamente Muchas gracias Por su labor Y muchísimas felicidades En su día No más fintas Aurelio Goles No más fintas Goles No es de gambeteros Es de goleadores Con gambetas No se ganan los partidos Se ganan con goles Entonces Hay que intervenir Michoacán Y Chiapas No veo otra salida Demasiado poderosos Los grupos sindicales Ahí Demasiado radicales Demasiado contaminados Con otros fenómenos Delincuenciales Yo he hablado Abiertamente De la sección 22 De la sección De Chiapas De la 18 Como delincuencia Organizada No de los maestros De Michoacán Y de Oaxaca Y de Chiapas De sus De las secciones Sindicales Eso es delincuencia Organizada Queridos amigos Están organizados Para delinquir No trafican Quizá droga Trafican Con el dinero Nuestro Y con el futuro De los niños Y eso En mi opinión Es tan grave Como traficar drogas Son unos pinches Delincuentes Ah caray Y hay que intervenir Y no es autoritarismo Es estado De derecho Como lo ven Ay si no El día de hoy El presidente De la república Habla también De esa situación Pero fíjense A los maestros A los maestros A los maestros A las maestras Bueno Porque el propósito Era la privatización De la educación Yo siempre he dicho Que no estoy en contra De la educación Privada El que tiene El que tiene para pagar Una escuela Privada El que tiene Para pagar Una colegiatura Está en su derecho Lo puede hacer Nada más Que el Estado Mexicano El gobierno Está obligado A garantizar La educación Pública Gratuita De calidad En todos los niveles Escolares La educación No se puede Poner al mercado Como si se tratara De una mercancía Para que pueda Adquirirla El que Tiene Recursos Ni la educación Ni la salud Son mercancías Son privilegios Son derechos De nuestro pueblo Y esa Es una Diferencia Muy marcada Entre lo que Representa El conservadurismo Y lo que Representamos Nosotros Y vamos A seguir Defendiendo Nuestros postulados Nuestros principios Nuestros ideales Si no No tendría Acaso Estar aquí Llegar A la presidencia Para Ponerme Al servicio De la oligarquía De los potentados De las minorías Ándele pues Y terminó de rematar También Con esto Nuestro presidente Como es Día de maestras Maestros Yo creo que Ya Hay información De Quién es quién En Lo que tiene que ver Con la educación Quienes Están A favor De la educación Pública Gratuita De calidad Y quienes Quisieran Que No Predominara La educación Pública Yo les Recuerdo Que En el periodo neoliberal Se impulsaron Las llamadas Reformas Estructurales Desde Los organismos Financieros Internacionales El Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Y Esas Reformas Estructurales Se aplicaron En La mayoría De los países No sólo En México Era la Reforma Fiscal La reforma Energética La reforma A la seguridad Social Esto que hablamos Por ejemplo De la Privatización De las pensiones Las Afores La llamada Reforma Educativa En Muchos países Lograron Imponer Esas Reformas En otras En otros países Hubo resistencias Y no avanzaron Mucho México Se avanzó Pero no mucho Porque siempre Hubo Resistencias Por eso A mí me da Mucho gusto Que haya Una convivencia Si no Completamente En armonía Así de Respeto Entre El Cente Y la Cente Ah caray Así son Estos Miserables ¿Verdad? Queriendo Acabar Con los Maestros Y en cierta Forma Con la Educación Pública Les convenía Más La Privada ¿No? En fin Y se fueron En contra De los Maestros Sabemos Toda Esa historia Y ahora Resulta que Anaya Sale A querer Utilizar A los Maestros Para hacerse Las suyas Nos vemos En una siguiente Emisión Señores Que sigan Pasando Un agradable Día Servido Y Rodríguez Transmitiendoles Desde su Canal Recuerden Estamos en Busca De la Información Para esta Cuarta Transformación Nos vemos Hasta la Próxima